La Municipalidad de Magdalena del Mar, por el 141 aniversario del distrito, presenta a Al recorrer tu calito William Luna, lejos de ti Y Pelo de Ambrosio, en concierto Además, esta noche Orquesta Candela y Betina Oneto Sábado 29 de junio, desde las 8 de la noche, cuadra 39 de la Avenida Brasil En su 141 aniversario, Magdalena avanza Francis Allison, alcalde Gracias por ver el video